y luego recargar un poquito y hasta otra grana perfecto ahí ah, ahí ha caído uno de los nuestros el borde de asalto lo que pasa es que no me termina de parecer demasiado efectivo parece como que tardo a hacer daño a la gente pero luego creo que es solo que me parece no que sea así vamos a ver si puedo quitar a estos de aquí del medio y luego encargarme en combate cuerpo a cuerpo claro, este puede ocuparse muy bien de lo que son los estos primeros que aparecen de combate cuerpo a cuerpo pero ya con los de espada sierra no pueden entonces los táctica ahí ya tienen que huir y hacer uso de sus habilidades propias o sea, de lo que es el disparo vamos y bueno, ya os he dicho el verdadero uso de los tácticas es que son es muy fácil hacerles sobrevivir entonces si la cosa va mal probablemente los táctica terminen los últimos pero de hecho somos tres tácticas tres tácticas y un asalto así que aunque nos cueste yo creo que o vamos a resistir mucho o lo vamos a conseguir aunque sea con mucho tiempo y me he quedado sin munición ya no me queda nada y solo me queda la pistola en fin además me gusta mucho la combinación esta de espada y el cuchillo detrás incluso contra este del escudo le meto el combo y le quito de en medio ahí veis como los estoy apartando pero en cuanto me rodeen un poco más voy a tener muchos problemas para salir de ahí como por ejemplo ahora ahora ha resistido también se nota que tienen mejor armadura estos de las dos espadas que estos primeros que aparecen y voy a pillarme ya la munición y ahí va ese otro el cañón de asalto sobre todo me parece útil en las partidas de enfrentamiento contra otros jugadores humanos para que no se escapen o sea es un arma que dispara pues no sé cuántas balas tendrá si 60 o cuántas balas y entonces hace mucho daño en una ráfaga totalmente continua que puedes hacer entonces sobre todo junto con el cañón de fusión por ejemplo es muy bueno contra gente que juegue de asalto porque así no se escapan le haces daño seguro y de hecho el cañón de fusión es el arma que se suele utilizar para hacer frente a los asaltos o sea si tú estás en enfrentamiento y ves que hay mucha gente jugando de asalto o que los asaltos te están haciendo mucho daño lo mejor es coger del cañón de fusión porque mata de un solo tiro eso sí desde cerca pero justo por eso como es desde cerca no preocupa entonces la gente espera a que le intente pillar sorprendido el asalto entonces gira coge el cañón de fusión y le mata de un tiro voy a recargar esto antes de que lleguen y otra granada ahí van más y ya se me han gastado la munición en todo esto solo me queda el cañón de fusión pero como veis es que es una norma de destrucción masiva ahí va otro y otro así me da la sensación de que es más útil en la campaña pero no sé y ahora una carga hacia delante perfecto además como veis si el cañón de fusión no consigue matar y desintegrar al enemigo le echa hacia atrás con lo cual le entretiene y bueno pues ahí es muy útil ahora vienen las tuneladoras con más enemigos lo voy a estar esperando aquí a veces también cargo tan rápido que paso de largo y no doy al enemigo voy a tirar una granada para quitar menos de en medio mientras cargo y ya está luego una cosa que me gusta mucho es coger un buen montón de munición como ahora ponerme en zoom y empezar a avanzar disparando así claro el problema viene cuando te dan por atrás y ya está sin problema ya me he quedado sin munición es un arma que dispara muy rápido o sea con esos dos cañones escupe munición de una forma bestial voy a coger una granada y la tío porque ahí me he sacrificado pero bueno me faltaba munición así que tampoco importa al final estoy siendo el primero en puntuación eso es porque me habré cargado a soldados más importantes aunque el siguiente ha matado más que yo probablemente el asalto efectivamente es un asalto el que ha matado más que yo y ya vamos a volver aquí escupiendo fuego por todos lados veis como dura ese con la armadura que tiene y el escudo pero al final se puede con él esta armadura la voy a utilizar para que se desorienten y pueda dispararles y ya está parece que tiene un punto débil en la mira que tiene en el escudo así que y aquí una granada viene de lujo toma ahí vemos como se ha defendido el del escudo como ha soportado el cañón de fusión bueno el rifle de fusión realmente en el mundo de warhammer existen los cañones de fusión que son más grandes, más tochos pero que no salen en este juego o sea es que ya sería algo vastísimo y digno para el apoyo más es un arma que también si la quieres enfocar como ataque individual para soldados de estos pequeños es muy efectiva o sea te lo quitas de en medio con solo apretar una vez el gatillo y bueno parece que nos hemos deshecho de ellos efectivamente ahí he terminado primero con el táctica y bueno ha estado muy bien la partida en fin pretendo hacer más gameplays de Space Marine para enseñaros todavía más armas más tácticas y sobre todo el modo enfrentamiento aparte de los niveles finales de Exterminatus así que no olvidéis uniros a las páginas de Mayor Z Gaming en Twenty y en Facebook y bueno os recuerdo que me tenéis en Twitter y no olvidéis tampoco suscribiros para ir recibiendo todos los nuevos vídeos que vaya sacando hasta aquí hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!